Calma, yo quiero ver como ella nos menea. Me besé, pum pum, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Y a mí que está solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Ese criminal como lo mueve es un bebito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, perdón.